La Lave Relativa Concierto Regresa a Venezuela el intérprete de Saturno y solamente tú El cantante español Pablo Alborán con dos únicas funciones Lugar Hotel Tamanaco y el Poliedro de Caracas Fecha 27 y 28 de abril Entradas por www.mitiquera.com Deporte Compite junto a tu amigo de cuatro patas y gana increíbles premios Mientras la solidaridad se hace presente en una jornada que promete llevar diversión a toda la familia caraqueña Lugar Altamira Fecha 30 de abril Información por arroba refugio del valle Música Directo al corazón El dúo argentino-mexicano Sin Bandera junto al colombiano Jorge Celedón Se une en un magno evento para traer buena música al público venezolano Lugar Poliedro de Caracas Fecha 29 de abril Entradas por www.mitiquera.com Tributo Disfruta del Tour's Requiem para un zapato Con la banda ícono de la movida del rock venezolano y de toda América Latina Zapato 3 Después de 10 años de ausencia Lugar Concha Acústica de Bellomonte Fecha 29 de abril Entradas por www.ticketplay.com Danza En el marco de la celebración del Día Mundial de la Danza El Teatro Teresa Carreño trae una programación para toda la semana Lugar Teatro Teresa Carreño Fecha del 25 al 29 de abril Información por arroba teatro Teresa Carreño La alternativa Música Música Música